hola simers yo soy michi y bienvenidos a mi canal Michiro en esta ocasión les vengo a enseñar cómo colocar los patos en el estanque en el vídeo anterior no lo dije se me olvidó por completo pero tuve muchos comentarios que me decían michi cómo se colocan los patos en el estanque y bueno aquí les voy a decir cómo es que yo lo hago espero que te funcione este tutorial de encimar los patitos en el estanque ok aquí vemos que el estanque está totalmente vacío y lo primero que vamos a hacer es irnos al exterior y en la pestaña de macetas vamos a tomar cualquiera de estas macetas en este caso yo voy a tomar una maceta de dos espacios y la voy a colocar como siempre les he enseñado en el extremo de el solar puede ser arriba abajo donde quiero voy a tomar otra y la voy a poner al lado ahora el siguiente paso es irnos por los patitos aquí está para maceta y los vamos a colocar encima de las macetas como están viendo en el vídeo listo ya tenemos nuestros cuatro patitos así deben de quedar ahora el siguiente paso es lo mismo que todos los encimados vamos a tomar ahora no un pato sino la maceta completa vamos a tocar aquí luego aquí afuera luego afuera pero donde estaba anteriormente y tocamos la maceta y retrocedemos no me funcionó vamos a hacerlo ahora al revés tocamos la maceta tocamos afuera de la otra la regresamos tocando por fuera y tocamos la maceta por dentro retrocedemos y listo ya está parpadeando en rojo ahora que debemos de hacer vamos a tomar otra maceta vamos a comprarla y la vamos a poner encima de la que parpadea en rojo para así si poder tomar otros patos y colocarlos encima de la maceta que está parpadeando en rojo lo hacen muy lentamente ay no lo logro chicos me pongo nerviosa al hacer el vídeo listo y tocamos el estanque como pueden ver ya está el patito rojo en el estanque vamos a llevarnos el otro pato y vamos a girarnos lo porque porque si no lo giramos hay un fallo que nos quita el patito no sé por qué listo guardamos en el inventario vendemos y ya está nuestro patito nuevamente ahí voy a comprar otro pato para el que falta lo pongo encima y toco en el estanque en cualquier lugar ok ahora sí arrastro el otro pato para colocarlo encima y poder posicionarlo donde queramos o girarlo como les comenté guardamos y listo ya están nuestros dos patitos en el estanque de las cascadas ahora guardamos en el inventario o vendemos la maceta y vamos a hacer ahora nuevamente el mismo truco pero deben de vender todo o guardarlo todo porque o si no hay un error no entiendo por qué miren chicos aquí ya están los patitos en nuestra cascada y les voy a dar un ejemplo de lo que les estoy diciendo que hay un error que luego se lleva a nuestro patito que encimamos voy a comprar nuevamente una maceta la voy a poner donde estaba la otra y vamos a comprar patitos y vamos a comprar patitos son los mismos pasos los vamos a colocar encima de la maceta ok aquí están nuestros patitos y vamos a hacer lo mismo tocamos la maceta tocamos por fuera de la otra regresamos por fuera y tomamos la maceta retrocedemos listo ya están parpadeando en rojo ahora vamos a comprar otra maceta para colocarla encima como están viendo en el video listo ahora el siguiente paso es comprar los patitos si es muy rápido o no entienden como los estoy encimando en la descripción de este video dejo el enlace para que veas como lo hago paso a paso son los mismos pasos no lo olviden coloco el patito encima y ahora voy a tocar en el estanque vamos a tocar aquí listo me llevo este para arrastrarlo encima del otro pato y colocarlo en la posición deseada en este caso yo quiero que este pato mire hacia arriba y este más o menos por aquí listo aquí está bien van a ver que este pato no va a tener problema y no se va a desaparecer pero les voy a mostrar pero les voy a mostrar que este otro pato va a tener una falla y se va a borrar ok aquí está nuestro pato voy a tocar el estanque listo aquí ya está parpadeando en rojo no lo voy a mover y lo que voy a hacer es que voy a vender esto a guardarlo y miren el patito se desapareció se fue con todo y maceta ese era el fallo que les decía entonces si les llega a suceder eso ya saben que la solución es que al encimar el patito deben de girarlo si lo quieren en una posición inicial entonces lo giran todas las veces necesarias hasta colocarlo en la posición que ustedes quieran y listo simmers aquí están nuestros patitos pueden colocar los que quieran ahora un saludito express muy especial para cristal rodríguez alejo cañadas just dance the sims brian 18 youtube monserrat hernández jenny espinoza vero youtube gabriel 18 18 álvaro el pro mónica luna jire batista salcedo kante masur frida monzon karen philip y diana lópez muchas felicidades a todos un saludito muy especial para todos ustedes y un gran abrazo de oso para ti por ver este video hasta el final si este video te gusto por favor regálame un lindo like comparte con todos tus amigos a través de las redes sociales eso es gran apoyo para mi y si es primera vez que me ves ves alguno de mis videos te invito a que te suscribas y que toques esa campanita para que te llegue notificación cuando suba algún diseño nuevo y no olviden que juntos estamos en búsqueda de la ciudad perfecta solamente lo hago con tu ayuda se tu también un michiro se tu también un michiro comparte tus ideas y diseños en el grupo de facebook michiros también cualquier pregunta allí todo mi staff te ayudará nos vemos en un próximo video bye 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 y 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